Sentadas, sobre el soporte que hayáis elegido, mantita, bloque, con un cruce de piernas que te resulte cómodo, que permita que tu espalda se alargue y que puedas estar con tus hombros relajados, sin tensión, mientras tu cuello se alarga también, con tus ojos cerrados tomas un par de respiraciones profundas y poco a poco vas conectando con tu respiración, notando como es en este momento, dejándola fluir libre, espontánea, sin hacer nada con ella, permitiendo que tus pulmones respiren por sí mismos. Tú solo la observas, si es posible para ti. Poco a poco vas respirando, vas llevando tu respiración hacia el abdomen, al inhalar el abdomen se eleva, al exhalar el abdomen baja, al inhalar tu abdomen a lo mejor se redondea un poquito y con la exhalación tu ombligo va hacia la columna. Y poco a poco ve alargando también tu exhalación, sin que resulte molesto, sin que se te entrecorte el aire o te dé angustia. Pero sí que ve dejando que tu expiración sea más larga que la inspiración. A lo mejor inhalas en 3 y exhalas en 6, a lo mejor inhalas en 4 y exhalas en 8. Para que la exhalación sea más larga, podemos exhalar el Uyai, haciéndose suave cierre de nuestra garganta, que permite que el aire salga más despacio y con mayor control. Así que si quieres respira ahora también el Uyai, inhalas por la nariz e exhalas suavemente por tu nariz también. Recuerda que puedes respirar el Uyai a lo largo de toda la práctica. O en los momentos puntuales, que creas que lo necesitas, cuando veas que tu respiración se desboque, quizás para cierto tipo de posturas que requieren de fuerza o de equilibrio. o en ese momento en el que quieres volver a conectar con tu respiración y ser un poquito más consciente de ella. Toma una respiración profunda de nuevo, movemos dedos de las manos, movemos dedos de los pies, vamos abriendo los ojos y vamos a llevar los brazos estirados por los lados. Vamos a flexionar el codo derecho bajando la mano por detrás de la espalda y con la mano izquierda sujetamos ligeramente para llevarlo hacia abajo un poquito para alargar y estirar nuestros tríceps. Incluso podemos inclinar un puntito nuestra columna también hacia la izquierda. Sin que nuestro entrebrazo llegue a empujar la cabeza hacia delante, ese codo va un poquito también hacia atrás. La palma de la mano mira a la espalda entre los homotlatos, inhala bien hacia arriba y cambiamos de brazo, flexionas ahora a la izquierda y con la mano derecha te llevas ese codo un poquito hacia abajo, abriendo tu costado. Y poquito a poco te vas llevando, por si quisieras llevarse esa axila o ese costado un poquito hacia tu izquierda y hacia arriba. Inhala, volvemos arriba y al centro y exhalando bajamos brazos por los lados. Vamos a alargar la espalda, de nuevo llevar los brazos por los lados, hacia arriba, flexionamos codos, entrelazamos deditos de las manos y las palmas de las manos se ponen en nuestra nuca. Inhala aquí y con la exhalación estiras brazos y te inclinas hacia la derecha. Inhala, inhala, flexionas codos, bajas las manos y con la exhalación te inclinas hacia el otro lado. Inhala, flexionas, exhalas derecha. Inhala, flexiona, manos por detrás, la espalda se alarga, exhalas, estiras brazos, izquierda. Inhala, flexiona, exhalas derecha, giras las palmas de las manos hacia la pared de tu derecha. Inhala, vuelve al centro, flexionas brazos, exhalas. Y una vez más con la inhalación al centro y al exhalar estiramos y nos quedamos aquí un par de respiraciones completas. Sin que tu cabeza se descuelgue, los brazos se estiran en diagonal y tu cabeza en línea con tu cuello. Inhala, vuelve al centro, exhalas hacia el otro lado y un par de respiraciones aquí. Inhala, volvemos al centro, exhalando, bajamos brazos por los lados, realizamos cualquier movimiento que te apetezca hacer. Nos quitamos calcetines y nos venimos de pie a la esterilla. Dejamos mantitas a un lado. Para hacer un saludo al sol, A. Desde el principio de tu esterilla, adopta esta dasana, tus pies juntos o tal vez separados en el ancho de tus caderas. Como sea tu postura más cómoda esta tarde y le dé más estabilidad. Pies bien enraizados, piernas activas, brazos estirados a los lados del cuerpo, espalda alargándose. Con la inhalación giras palmas de las manos, brazos estirados, suben hacia arriba. Con la exhalación flexionas hacia delante, desde tus caderas, manos a los lados de los pies, rodillas flexionadas, lo que necesites. La parte alta de tu cabeza cae hacia el suelo. Con la inhalación estiras tu espalda, elevas un poquito el pecho, tus piernas estiradas, las manos pueden estar a los lados de tus pies o incluso las espinillas y eso te ayuda a alargar el pecho un poquito mejor y alargar tu espalda. El abdomen recogido, nota que no está abandonado y descolgado hacia la esterilla. Con la exhalación las manos se vienen a la esterilla, te llevas tus dos pies atrás y flexionando codos, vamos a chaturanga. Inhalas, apoyas, empeines, perro boca arriba, estira tus brazos, palmas de las manos bien apoyadas, alarga el cuello. Exhalando, caderas arriba y atrás a un perro boca abajo. Tus palmas de las manos bien enraizadas, tu pecho se quiere ir hacia tus espinillas, tus caderas se quieren ir hacia el techo y hacia la pared de atrás a la vez. Reteniendo el aire, al final de tu exhalación, flexionas rodillas, miras entre las manos y te llevas tus pies hasta las manos, en un paso, en un salto, como prefieras. Inhalas, alargando la espalda, exhalas, te pliegas. Inhala, crece hacia arriba. Exhalando manos juntas al pecho. Toda sana. Con inhalación vamos a llevar ahora los brazos por los lados, las palmas de las manos hacia arriba. Al exhalar flexionas hacia adelante, te pliegas completamente, uttanasana. Inhala, nos vamos a la media flexión, ardhautanasana. Y desde aquí vamos a llevar el pie derecho atrás en un gran paso y bajamos la rodilla de atrás a la esterilla. Alargas tu espalda. Activas bien tu abdomen, enraizas bien tu pie izquierdo, nalga izquierda activa. Te llevas manos al muslo, incorporas el tronco. Vamos a flexionar la rodilla derecha y con tu mano derecha coges tu pie derecho. Eso. Y si quieres te lo coges también por la cara interna de tu pie en lugar de por la externa. Es decir, en lugar de cogerlo por fuera, te lo coges por dentro para que haya una rotación externa de ese hombro. Y tu pulgar esté mirando hacia arriba. Abdomen recogido para que el vientre no se vuelque hacia adelante. Eso. Y con la exhalación, manos a la esterilla. Levantamos la rodilla de atrás, llevamos el pie de delante atrás a una plancha. Y desde aquí exhalando chaturanga, flexionas codos. Inhalas en un perro boca arriba. Exhala, caderas arriba y atrás, perro boca abajo. Recoge tu abdomen, tu cuello relajado. Con la inhalación llevas ahora tu pie derecho hacia adelante en un gran paso. Bajas rodilla de atrás a la esterilla y alargas. Vamos aquí un par de respiraciones. Nota que tu tobillo está en línea con la rodilla. El abdomen recogido. Incorporas el tronco, manos en el muslo. Alarga bien aquí. Flexionas la rodilla de atrás subiendo el pie y vas a buscarla con tu mano izquierda. Por fuera o por dentro. Eso es. Ahí abriendo el pecho. Inhalas aquí. Y con la exhalación soltamos manos que se vienen a la esterilla. Levantas rodilla de atrás y te traes tu pie izquierdo hacia adelante en un gran paso. Uttanasana. Con la inhalación brazos por los lados. Creces hacia arriba. Exhalando manos juntas al pecho. Volvemos a Tadasana. Vamos a hacer ahora unos saludos al Sol B. Tomas una respiración profunda. Nota si puedes hacer que tu respiración sea constante. Y con la inhalación flexionas rodillas, caderas, estiras brazos. Abdomen recogido. Rodillas juntas, pies juntos. Rodillas separadas, pies separados. Para que rodillas y pies estén en línea. Manos bien activas. Es como si estuvieras sujetando algo entre tus manos, brazos activos. Exhalas, flexionas. Uttanasana. Inhala, alarga tu espalda. Y exhalando nos vamos a chaturanga. Quizás chaturanga con rodillas en la esterilla. O puede que tres puntos de apoyo, como te resulte más cómodo. Inhala en un perro boca arriba o a lo mejor en una cobra. Y exhalando, caderas arriba y atrás a un perro boca abajo. Lleva ahora tu pie derecho hacia adelante en un gran paso. La rodilla de delante flexionada. Giras el pie de atrás, bajas el talón a la esterilla y tus deditos del pie se abren unos 45 grados más o menos. Incorporas el tronco, brazos hacia arriba. Guerrero uno. Virabhadrasana uno. Nota que tu rodilla esté en línea con tu cadera y que no caiga hacia adentro. El pecho y el abdomen miran al frente. Manos a la esterilla y exhalando nos vamos a chaturanga. Inhalas en un perro boca arriba. Urba muca. Exhalas, caderas arriba y atrás. Adho muca. Cinco respiraciones completas aquí. Lentas, largas, suaves. Observa cómo está tu abdomen. Llévatese ombliguito hacia el pecho. Y hacia la columna. Tu pecho hacia las espinillas. Te llevas ahora tu pie izquierdo hacia adelante en un gran paso. El talón de atrás se viene a la esterilla. El pie gira abriendo los deditos del pie en diagonal 45 grados. Incorporas el tronco, brazos estirados hacia arriba. Guerrero uno. Abdomen recogido. Nota que tu pie de atrás, el borde externo de tu pie de atrás, esté bien enraizado. Si se levanta ese pie, acorta un poquito el paso. Inhalas aquí. Y con la exhalación, manos a la esterilla, pie izquierdo atrás y chaturanga. Exhalando. Inhala, perro boca arriba. Hombros abajo y atrás. Alarga el cuello. Y exhalando, caderas arriba y atrás. Y de nuevo, cinco respiraciones completas aquí. Si te apetece, puedes hacer un pedaleo, flexionando una rodilla y estirando la otra, bajando el talón hacia la esterilla. Al final de tu próxima exhalación, reteniendo el aire en vacío. Flexionas rodillas, miras entre las manos y te llevas tus pies hasta las manos en unos pasos, en un salto. Inhalas, alargando. Exhalas, flexionas. Inhala, pasamos por utkatasana. Brazos estirados. Exhalando. Deshacemos. Bajamos, brazos por los lados. Tadasana de nuevo. Vamos a hacer otra vuelta más. Inhala, utkatasana. Exhala, uttanasana. Inhala, ardha uttanasana, media flexión. Exhala, chaturanga. Inhalas, perro boca arriba. Inhala, exhala, perro boca abajo. Tu cuerpo forma ahora una uva invertida. Llevas tu pie derecho hacia adelante. Talón de atrás a la esterilla. Inhala, incorporas el tronco. Vira, badrasana uno. Exhalas, manos a la esterilla. Elige tu viñasa, chaturanga. Inhala, perro boca arriba. Urva mukha. Exhala, adho mukha. Perro boca abajo. Dale espacio a tu cuello. Separa tus homoplatos un poquito. Que no estén juntos y pegados. Tu cuello está relajado, pero eso no quiere decir que esté completamente abandonado. Tus orejas en línea con tus brazos. Y fíjate cómo está tu abdomen. Está activo. Recuerda que puedes respirar en Uyai siempre que quieras. Lleva ahora tu pie izquierdo hacia adelante en un gran paso. Talón de atrás en la esterilla. Incorporas el tronco. Estiras brazos. Inhala. Exhala, manos a la esterilla, chaturanga. Inhala, perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Tus caderas van hacia el techo y hacia la pared de atrás a la vez. Tus deditos de las manos un poquito separados, aunque no hasta su apertura máxima. La base de tu dedo índice y del dedo pulgar nota que estén bien asentados en la esterilla. Llevas tus pies hasta las manos. Inhala, alargando tu espalda. Exhalas, flexionándote. Inhala, silla utkatasana. Exhala, deshacemos. Toma una respiración profunda. Realiza ahora cualquier movimiento que te apetezca hacer y que te pida el cuerpo. Muy bien. Y desde aquí con la inhalación nos vamos a utkatasana de nuevo. Exhalas, uttanasana. Inhala, alarga. Exhalas, nos vamos a chaturanga. Inhala, perro boca arriba. Inhala, exhalas, perro boca abajo. Lleva tu pie derecho hacia adelante en un gran paso. Gira el pie de atrás, apoya el talón. Los deditos se abren 45 grados. Nota que rodilla y deditos de los pies estén en línea. Incorpora el tronco. Inhala, guerrero uno. Ahora, desde aquí con la exhalación, bajamos manos, pero mantenemos la posición de las piernas. Inhala, incorpora el tronco. Exhalas, bajamos manos. Nota que tus rodillas siguen en línea con tu cadera. Y una vez más, inhalas, incorporas tu tronco. Exhalas, bajas manos a la esterilla. Desde aquí, si necesitas acercar un poquito el pie de atrás, das un pasito con él, hacia adelante. Y manteniendo ese giro, abierto 45 grados, estiras tu pierna de delante, las manos a la pantorrilla, al empeine. Y alargas tu espalda. Te llevas tu cadera derecha un poquito hacia atrás para que las dos caderas estén en línea. Y con la exhalación, acercas un poquito tu abdomen hacia el muslo. Bajamos cabeza. Piernas bien activas. Y algunos deditos del pie de atrás tienen que ir un poquito más hacia adentro. Tienen que mirar más hacia mí, hacia adelante. Ponemos ahora la mano izquierda en la cara interna del pie derecho. Alargas tu espalda, poniendo tu tronco en paralelo al suelo. Inhalas y al exhalar subes tu brazo derecho hacia arriba, llevando tu pecho hacia la derecha para entrar en una torsión. Eso es. Tu mano izquierda puede estar pegadita al pie. ¿Cómo te sientes más cómoda aquí? Inhalas y con la exhalación bajas tu mano derecha, giras el pie de atrás hasta apoyar los deditos, flexionas la pierna de delante y separas lo que necesitas tus pies. Si necesitas te llevas tu pie izquierdo, perdón, el pie de atrás, un poquito más hacia atrás. Muy bien. Ahora desde aquí inhalas y con la exhalación giras hacia tu izquierda, girando el pie de atrás, girando tu tronco y mirando hacia el espejo. Eso es. Puedes girar tu pie izquierdo hacia arriba con la pierna estirada. Y nos podemos quedar aquí. Nota que tu tobillo esté en línea con tu rodilla. Puedes llevarte tu pie un poquito más hacia adentro y bajar caderas. O te puedes quedar con tu tobillo en línea con tu rodilla. Incorporar aquí el tronco. A tope con ese escandasana. Baja tus caderas lo que te resente cómodo. Inhalas y con la exhalación vuelves de nuevo. Giras tu pie de atrás. Tu pie de delante flexionado. Tu pierna de delante flexionada. No, 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 nos quedamos donde estábamos. Estaba girando yo, perdón. Porque ahora desde aquí enraizas bien tu mano izquierda. Palma de la mano izquierda en la esterilla. Giras un poco tu pie de atrás. Coges tu dedo gordo del pie derecho con el índice y el corazón rodeándolo con tu pulgar. Inhalas y con la exhalación te lo vas trayendo hacia atrás y estiras tu pierna hacia una plancha lateral. O pones tu pie sobre el muslito y abres ahí caderas hacia arriba. Inhalas y con la exhalación sueltas ese pie que se viene o a la esterilla o a tu pierna. Y llevamos ahora el pie derecho hacia atrás, lo apoyamos en el suelo, por detrás de la pierna izquierda. Inhalas y al exhalar sube tus caderas hacia arriba. Abre tu brazo derecho hacia la derecha, hacia atrás, abriendo tu pecho. Inhalas y al exhalar volvemos hacia abajo a una plancha. Y desde aquí exhalando eliges tu viñasa, chaturanga, chaturanga con rodillas. Otros puntos de apoyo. Inhalas en un perro boca arriba, en una cobra. Y exhalando caderas arriba y atrás a un perro boca abajo. Inhalas y al exhalar volvemos hacia arriba. Ten un gran paso. Talón de atrás a la esterilla de rodilla delante flexionada. Inhalas, incorporas el tronco, alarga bien. Desde aquí con la exhalación bajamos manos a la esterilla sin deshacer la postura de las piernas. Inhalas, inhalas, crece hacia arriba. Exhalas, bajas manos. Inhalas, crece hacia arriba. Exhalas, bajas manos. Si lo necesitas, da un pasito hacia adelante con tu pie de atrás, hacia adelante. Estiras pierna izquierda. Alargas tu espalda y con la exhalación flexionas hacia adelante. Acercando tu abdomen hacia el muslo. Puedes poner tus pies en el empeine, a los lados del pie a lo mejor. No te sientas más cómoda aquí. Te llevas tu cadera izquierda un poquito hacia atrás para que esté en línea con la derecha. Pones tu mano derecha en la cara interna de tu pie izquierdo. Inhalas, alargando la espalda y con la exhalación giras tu pecho hacia la izquierda. Llevas brazo izquierdo estirado hacia arriba para entrar en una torsión aquí. Alarga tu espalda, no dejes que tu cabeza cuelgue. Inhalas y con la exhalación bajamos manos, giras el pie de atrás, flexionas rodilla adelante. Si necesitas llevarte tu pie de atrás o un poquito hacia atrás para que tu postura sea más cómoda, estupendo. Y ahora desde aquí giras hacia la derecha, girando tu pie de atrás, llevando tu tronco hacia la derecha. El piecito de atrás, el derecho, puede mirar hacia arriba. Tus caderas quieren bajar hacia la esterilla, pero si no llegan más hoy, está bien donde ya hayan llegado. Tu rodilla en línea con su tobillo. Pie hacia arriba. Y podemos poner manitas juntas. Si te sientes cómoda, como para que tus rodillas, tus caderas bajen del todo, se puede bajar del todo también. Aquí está la opción de pie, talón en la esterilla o tobillo levantado. Inhalas y con la exhalación giramos de nuevo, estirando, pierna de atrás, talón hacia arriba, pierna de delante flexionada. Desde aquí, enraizas bien tu mano derecha, que nos vamos a ir a la plancha lateral. Coges tu dedo gordo del pie izquierdo con el índice y el corazón y rodeas con el pulgar. Y con la exhalación giramos sobre el pie derecho y te llevas tu pierna izquierda, estirada hacia arriba. Si quieres también se puede poner directamente sobre el muslo derecho y estirar brazos. O incluso puedes bajar tu pie por delante de la pierna, si quieres. Inhala aquí y con la exhalación te llevas el pie por detrás de la pierna derecha, apoyas los deditos, subes caderas hacia arriba, abre tu pecho, lleva tu brazo izquierdo hacia atrás. Inhalas y al exhalar vuelves con las manos a una plancha. Y desde aquí, exhalando, chaturanga, chaturanga con rodillas o rodillas pecho y frente, inhalas en una cobra o en un perro boca arriba y exhalando, caderas arriba y atrás. A un perro boca abajo. Nota cómo está tu respiración ahora. Fíjate si respirando en Uyai consigues que sea constante. Tus dedos índice miras hacia el frente, están los dos deditos paralelos, el uno al otro. Y desde aquí, llevas tus hombros sobre las muñecas, es decir, te vas a una plancha, domen activo y exhalando bajas rodillas, apoyas empeines, bajas el pecho entre las manos y vamos a apoyar antebrazos. Apoyando los codos, las piernas estiradas, bien activas los empeines, apoyados, los pies juntitos, palmas de las manos hacia abajo. Los hombros van hacia abajo y hacia atrás y el cuello se alarga, abdomen activo. Inhalas y con la exhalación bajamos el pecho, la cabeza, apoyamos la frente en la esterilla, flexionas tus dos rodillas de atrás llevando tus pies hacia arriba y coges con tus manos los tobillos, cada pie con un tobillo, tus rodillas en línea con tus caderas, inhalas y con la exhalación subes tus pies hacia arriba y hacia atrás. Y con este gesto tu pecho se abre, subes cabeza y pecho. Buscamos aquí no contener la respiración, inhalas y al exhalar despacito soltamos, ponemos las manos a los lados del pecho, metemos deditos de los pies y haciendo un suave empuje o un empuje potente con las manos hacia el suelo, despacito, nos vamos a cuatro apoyos y de cuatro apoyos a una plancha. Eso es. Y desde aquí caderas arriba y atrás a un perro boca abajo. Realiza cualquier movimiento que te apetezca hacer en tu perro boca abajo. A lo mejor flexionar las rodillas, a lo mejor mover tus caderas hacia un lado o hacia el otro, a lo mejor un pedaleo. Desde aquí con tu inhalación llevas tu pierna derecha estirada hacia arriba y hacia atrás. Y con la exhalación te traes tu pie derecho hacia adelante en un gran paso. Talón de atrás levantado, rodilla de atrás levantada. Podemos hacer aquí una torsión y se puede hacer de dos formas. Con la inhalación incorporas el tronco, giras hacia la derecha y bajas tu mano izquierda por fuera de tu pierna derecha y abres. O si quieres bajas tu mano izquierda a la esterilla y abres directamente. Te quedas con la opción que prefieras en este momento. Abdomen activo, costados alargándose, pierna derecha bien activa, bien firme. Inhalas aquí. Si estás con tu mano cruzada, vuelve poniéndola debajo del hombro, brazos tirados hacia arriba. Y con la exhalación vas girando hacia el borde externo de tu pie izquierdo. Te vas llevando tu pie derecho hacia atrás. De nuevo vas y estás a una plancha lateral. Ahí, ahí, ahí. Eso. Inhala y con la exhalación bajas manos a la esterilla y caderas arriba y atrás a un perroca abajo. Inhalas llevando tu pierna izquierda estirada hacia arriba y hacia atrás. Ahora exhalas, pie izquierdo hacia delante, rodilla de atrás levantada, talón de atrás levantado. Podemos hacer la torsión de dos formas. Poniendo tu mano derecha y exhalando. Abres brazo izquierdo y giras tu pecho hacia la izquierda o si quieres te incorporas, giras hacia la izquierda y bajas tu mano a la esterilla. Si tienes tu brazo en el borde externo, lo llevas hacia adentro poniendo la mano debajo del hombro. Eso es. Inhalas aquí y con la exhalación vas girando hasta ponerte sobre el borde externo de tu pie derecho. Te llevas tu pie izquierdo hacia atrás a una plancha. Esas caderas hacia arriba. Esos brazos bien activos. Inhalas y al exhalar bajas tu mano izquierda a la esterilla a una plancha y rodillas pecho y frente al suelo. Inhalas, sube a una cobra. Inhalas y exhalando caderas arriba y atrás a un perro boca abajo. Desde aquí bajas rodillas, apoyas en peines, te llevas nalgas hacia los talones. Frente a la esterilla, balasana. Suelta los hombros, el cuello. Llevas tus manos hacia atrás en línea con las rodillas. Vas incorporando el tronco hasta sentarte sobre tus talones. Y alargas aquí tu espalda. Dejas que tu respiración se vaya calmando. Abrimos brazos en cruz. Y vamos a llevar ahora el brazo izquierdo flexionado por detrás de la espalda, apoyando el dorso de la mano entre los homoplatos. Llevamos brazos, llevamos brazo derecho hacia arriba, flexionamos el codo, mira hacia arriba y los deditos se buscan para cogerse. El codo de arriba quiere ir hacia arriba y hacia atrás, abriendo esa axila para no empujar con el antebrazo hacia adelante. Y la espalda se alarga. Eso es. Inhalas y con la exhalación soltamos manos. Inhalamos, volvemos con los brazos en cruz. Y vamos hacia el otro lado. Flexionamos derecho hacia abajo, izquierdo hacia arriba y los deditos se buscan ahora. Nunca que pueda haber una diferencia entre un brazo y otro. A lo mejor ahora tus deditos llegan más fácil que antes. O quizás llegaban mejor antes. Quizás llegan igual también. Abdomen recogido. Inhalas y con la exhalación deshacemos. Bajamos brazos por los lados. Y soltamos aquí un momento. Vamos a separar ahora nuestros talones un poquito. Para bajar nalgas hacia la esterilla. Si tienes aquí un problema de rodilla, una lesión de ligamentos, de menisco o lo que sea, sería mejor no hacerla. Yo aconsejo no hacerla. Tus nalgas en la esterilla. Tus pies pegaditos a tus nalgas. Las plantas de los pies miran hacia arriba. Tus rodillas quieren estar juntas, aunque no hace falta que estén súper pegadas. Y alargas tu espalda aquí. Inhalas y con la exhalación te llevas tus manos por detrás. Y despacito y con mucho control y mucho pensamiento en tus rodillas y control abdominal vas bajando tus codos. Sujetando con tus manos las plantas de los pies. Y de momento nos quedamos aquí. Nos podemos quedar también un paso antes. Y tus rodillitas juntitas. No hace falta que estén súper pegadas, pero a lo mejor lo que podemos hacer. Si ahí estás cómoda y quieres, puedes estirar tus brazos y bajar la frente. Uy, la frente, la espalda, la esterilla. Si quieres haz aquí ahora un triple mortal. Ponte otra vez con los pies por fuera y las nalgas por fuera. Las nalgas fuera de la mantita. Ahí. Y saca los piecitos hacia los lados. Ahí. Y ahora voy bajando despacito. Y cuando quieras, subes con tu exhalación. ¿Qué tal ahí? ¿Igual? ¿Mejor o peor? Vale, sí. Las rodillitas están un puntito más juntitas. Vale. Sí, lo que me doy es sobre las esterillas. Ah, pues, bueno, porque se está haciendo ahí, estás tirando todo el empeine un montón. Y a lo mejor... Pues es por eso. Con ayuda de tus codos y de tus manos, despacito vas subiendo. Eso es. Bien. Nos sentamos sobre nuestros talones. Alargamos aquí un momento. Y vamos a dejar que nuestras nalgas caigan hacia un lado. Detrás, tus pies hacia adelante. Flexionas rodillas. Apoyas plantas de los pies en la esterilla. Y con ayuda de tus manos, de los brazos, vas bajando hasta tumbarte boca arriba. Con las rodillas flexionadas, la planta de los pies en el suelo y toda tu espalda y la cabeza apoyada. Brazos estirados a lo largo del cuerpo, palmas de las manos hacia abajo. Tus pies separados el ancho de tus caderas, tus rodillas separadas el ancho de tus caderas. Inhalas. Y con la exhalación, sube tus caderas hacia arriba y hacia adelante, para irnos hacia el puente. Tu pecho también quiere ir hacia arriba un poquito. Tus manos a lo mejor buscan los talones. Si te molesta la parte baja de tu espalda, te puedes poner de puntillas, levantando talones. Y tu abdomen activo. Y tus tobillos debajo de las rodillas. Ahí, eso es. Te llevas tus tobillitos un poquito hacia atrás. Eso. Inhalas aquí. Soltamos manos y con la exhalación, bajas despacito toda tu espalda hacia la esterilla. Seguimos con nuestras piernas flexionadas, plantas de los pies en la esterilla, espalda apoyada. Te llevas ahora tus palmas de las manos detrás de los hombros apoyadas en el suelo, con los deditos de las manos que miran hacia tus hombros y los codos hacia arriba. Apoyas tus muñecas. Y ahora con la inhalación, empujando suavemente con tus pies, levantas caderas de nuevo. Levantas y empujas un poquito con tus manos. A lo mejor hasta apoyar ligeramente la cabeza. Y con tu siguiente exhalación, subes caderas hacia arriba. Arqueando tu espalda, entrando en la rueda. Subes tus hombros, sube tu pecho. Eso es. Vale, vale, vale. Sube el pechito hacia arriba. Cuando tengas suficiente, flexionas tus brazos. Vas bajando despacito cabeza, hombros. Eso. Muy bien. No, está bien. Y sueltas. ¿Te patinaban las manitas? No, está bien. Mueve tus muñecas suavemente hacia un lado, hacia el otro. Llevas ahora tus rodillas flexionadas un poquito hacia el pecho. Y te coges los dedos gordos de los pies con el índice y el corazón y rodeas con el pulgar. Eso es. Sube tus plantas de los pies con las rodillas flexionadas hasta que miren hacia el techo y separas tus piecitos. Y aquí estira tus piernas también, si quieres, llevando tus pies hacia los lados y piernas estiradas. Como si estuviéramos en... Ahí, en Uva Vista Konasana. Eso es. La espalda se quiere alargar en la esterilla. Cada pie quiere caer hacia un lado. Tus brazos estirados. Las piernas estiradas o tal vez un poquito flexionadas. Tu sacro quiere alargarse y estar también en la esterilla. Inhalas. Y con la exhalación vuelves con tus rodillas flexionadas hacia el pecho. Sueltas dedos gordos de los pies. Abres brazos en cruz, palmas de las manos hacia arriba. Pones tus piernas en un ángulo de 90 grados. Inhalas. Y con la exhalación dejas ahora que tus pies y tus piernas caigan juntos hacia la derecha para entrar en una torsión. Miras hacia la izquierda y dejas que toda tu espalda se suelte y se relaje aquí. Si prefieres mirar hacia arriba, hacia el techo, también está bien. Si quieres jugar un poco con la posición de tus piernas y bajar las rodillas un poquito hacia esta pared. Acercar a lo mejor tus pies un poquito más hacia las nalgas, también está bien. Inhala. Vuelve con las rodillas arriba y al centro. Exhalas. Dejas que caigan ahora hacia el otro lado. Y llevas tu atención hacia tu respiración. Nota cómo es ahora. Ha cambiado algo desde que estábamos haciendo los saludos al sol o tal vez sigue igual. Inhalas y vuelves con tus rodillas al centro. Y ahora te las llevas hacia el pecho y las abrazas con tus manos. Te puedes quedar así o si prefieres te puedes balancear también hacia un lado y hacia el otro. Masajeando suavemente tu espalda. Relas y alemán. Relajando tus cingles, tus caderas. Relajando los hombros. Tu garganta en calma. y desde aquí nos preparamos para Savasana, para el relax final sueltas rodillas bajas plantas de los pies a la esterilla si te tienes que incorporar antes te dejas caer hacia un lado y te pones calcetines sudadera lo que prefieras para no quedarte fría mientras estamos tumbadas en la relajación se puedes tapar con una mantita y voy a echar un spray relajante de lavanda si alguien alguna vez no quiere me puede decir yo hoy no el otro día me dijo una alumna que le daba dolor de cabeza a la lavanda así que cuando estés lista te tumbas boca arriba en la esterilla estiras tus piernas separas tus pies el ancho de tus caderas estiras tus brazos giras tus palmas de las manos para que miren hacia arriba y tomas un par de respiraciones profundas y si la exhalación sale por la boca en un suspiro eso está bien nos ayuda a relajar y a soltar un poquito más el cuerpo y comienzas a llevar un mensaje de relajación a todo tu cuerpo para que se vaya soltando aflojando y relajando desde los pies hasta la cabeza deja que se afloje todo tu tronco nota que has soltado bandas si los has activado durante la clase que tu suelo pélvico y que tu abdomen estén relajados afloja también tu mandíbula aflojándola incluso un poquito más hasta que tus labios se separen relaja el entrecejo y todo el cuero cabelludo fíjate que toda tu espalda desde el cuello hombros hasta tu rabadilla estés suelta relajada sin tensión relajas tus pies tus piernas y las nalgas también relax relax no hay nada que hacer con la respiración deja que venga y se vaya que venga y se vaya respira respiras paz respiras calma relax 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 Amén. 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 Tomas una respiración profunda. profunda, toma conciencia de tu cuerpo tumbado en la esterilla, del espacio que ocupa, de los puntos de contacto de tu cuerpo con la esterilla y comienza a moverlo suavemente, empezando por tus manos, por tus deditos de los pies y escuchándolo lo vas moviendo como te pida. A lo mejor estirando brazos, a lo mejor flexionando rodillas, a lo mejor moviendo tu cabeza suavemente hacia un lado, hacia el otro y sin prisa y tomándote tu tiempo te dejas caer hacia un costado hasta ponerte de lado completamente. Permaneces aquí unos instantes. Y despacito, con la ayuda de las manos, te vas incorporando hasta sentarte sobre una de las mantitas, abra un bloque, para que tu pelvis esté un poquito más elevada que tus rodillas, ya que eso le resta presión y estrés a las rodillas. Cierra tus ojos ahora para mirar hacia adentro. Conecta con tu respiración, bajando la luz libre, sin hacer nada con ella, permitiendo que tus pulmones respiren por sí mismos. Fíjate cómo te encuentras ahora, cómo está tu cuerpo, tu mente y tus emociones en este momento. Tal vez ha cambiado algo desde el principio de la práctica hasta ahora o sigue todo igual. ¿Qué traías y qué te llevas? ¿Con qué venías y con qué te vas? Llegamos las palmas de las manos juntas a la altura del pecho en ángel mudra para cantar OM. OM 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 SHANTY 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 OM Y muchas gracias, chicas, por haber venido a esta clase. OM 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 OM